un atangaray por poquito dale que no soy yo aquí estamos esto es facebook live y decir facebook live es decir lucha libre online aquí estamos no tengo que decirte que el show de esta noche fue pésimo pero era tributo a broadly y entonces entendimos qué lo importante aquí era el tributo a broadly y por eso cubrimos esta noche este programa y vamos a hablar de todo un poco ya no se puede decir que doble de lee es la única empresa con el peor el peor sistema creativo yo creo que y doble esta noche demostró que está en la misma mediocridad y voy a hablarte de eso y un poco más porque sammy guevara el spanish god el luchador que nosotros en triple a lo 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 estábamos puliendo es un buenísimo luchador muchas locuras aéreas que hace pero volvemos al punto y vamos a estar abundando en esto cuando tú tienes aún ex rusev y ahora miro oye ya es un nombre conocido en una empresa que recién es así pequeña en el mundo global de lucha entonces apuradamente le dan el título al spanish god sammy guevara pésimo trabajo creativo porque si tú todavía no tienes la audiencia tu producto recién está conocido recién está siendo conocido tienes que ir con con los nombres ya establecidos eso es básico básico esperábamos algo más grande se habían hecho muchos rumores hoy hablamos con mi socio javier gonzález y yo el presidente lucha libre online nuestro nuestro reportero nuestro abogado michael morales sobre la tendencia de que había un rumor de que alguien importante iba a presentarse esta noche y javier me dijo no mejor no vayamos no nos gusta nosotros irnos con rumores y no había nada de ciencia cierta oye creo que hicimos lo correcto lo meritorio de este show fue lo de el homenaje el homenaje a brulee creo que eso lo ha hecho súper bien desde el trato a la familia de brulee el cuidado económico el el y la manera que que han respaldado a la familia de brulee creo que es impresionante pero hablando de luchas esta noche y lo que se esperaba esta noche pues verdaderamente no 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 era lo que lo que tú estabas esperando ver a un cien punk de comentarista really o sea tienes todo este talento daniel bryan solo buscando retar a kenny omega oye no desperdicies la oportunidad de tener un público que quiere ver estos estos luchadores en acción y tienes best players los mejores jugadores y no lo estás utilizando que locura que locura que locura déjame ver qué más es que yo no creo verdaderamente que hay algo que recalcar hay un nuevo campeón de tnt y créeme esto si le hubiera ganado el campeonato a cualquier otra persona hubiera estado contento por sammy guevara pero yo soy negocio primero y this was not good for business no es el tiempo de sammy todavía y vuelvo y repito lo hubiera aceptado si le hubiera ganado el título a otra persona pero cuando ya tú tienes a un ex rusev tú tienes a un mirror ahora en este momento una bestia musculosa y todo lo demás de bulgaria y todo y le das el título a un muy buen luchador pero que todavía es tan joven que puede sufrir un poco más para cuando le llegue el momento fuerte va a ser fuerte quiere causar impacto subir una juventud lo entiendo pero en la vida todo es cuestión de tiempo y yo creo que el tiempo no era lo no era lo correcto definitivamente que el tiempo no era lo correcto entonces tú tienes AEW Dynamite que es en vivo Rampage es grabado y la oportunidad que tú tienes esta noche de todos los curiosos que no ven AEW pero que han escuchado lo que ha estado pasando la lucha que dio en Nueva York Daniel Bryan Kenny Omega entonces la gente está con ese ímpetu wow wow tenemos que ver esto brutal brutal y entonces ven estas dos horas y los que atraen a la gente son figuras que han sido WWE vamos a dejarlo de cuento por lo mejor luchador que tú seas si tú tienes programa en prime time tienes que ir con the best known players y tú no puedes poner a un ex Rusev y Miro a perder con un joven muy bueno por cierto pero que nadie lo conoce y créeme que te estoy hablando yo de que era estrella de una joven estrella en triple A pero esto no es México esto es AEW y estamos hablando de una empresa joven que quiere conquistar y esta noche la verdad es que vamos a buscar el el encabezado y ahí partimos con tus comentarios AEW Dynamite Report Sammy Guevara nuevo campeón de TNT yo lo hubiera añadido desastre creativo un show mediocre salvado por un tributo gracias mi gente de 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 lucha libre online estoy de acuerdo con ustedes en esa parte un show mediocre salvado por un tributo un tributo no debe salvar un show un tributo tiene que ser agraciado a un gran luchador dándole grandes luchas en esa noche eso es un tributo y agradecer a a toda nuestra gente muchachos y muchachas de Emergency Phone Solutions con los mejores precios de reparaciones venta de celulares accesorios y mucho más 187-710-4920 el mejor servicio en Puerto Rico lo encuentras en Emergency Phone Solutions esos son los los fiebrus de la lucha libre y cuando voy ahí me siento en mi casa todos los accesorios arreglan también los iPads los tablets oye es como un Disney para los que tienen celulares y todas las cosas bellas que hay para y son nuestra gente fanáticos de la lucha libre como tú y yo una noche que yo esperaba que el tributo a Broly estuviera rodeado de tremendas luchas y hubiera preferido lo que se rumoraba que esta noche siendo el tributo de Broly apareciera alguien que tenía que ver con Broly lo dejamos ahí no vamos a irnos con ese comentario pero que triste es saber que tiene ahora los players AW AW tiene el talento ahora y ahora está yo creo que copiando pero en lo malo a Dolly ya después de esta noche WWE no es la única empresa con terrible creativa ahora ideas creativas ahora AW esta noche se unió a la mediocridad creativa que reina en Dolly así que bienvenido al club de mediocridad creativa AW en esta noche porque no hay manera que tú me convenzas a mí que es good for business quitarle el título a miro con Sammy Guevara que no está hecho todavía no está hecho y te lo dice alguien que estuvo con él en AAA y yo me alegro por él yo no tengo problemas con él pero es negocios y Sammy es joven todavía puedes hacerlo sufrir un poco más para cuando llegue ese momento diga ¡ah te ha ganado! ¡el Spanish Cup! Sammy Guevara ha ganado el título pero esta noche aunque me alegro por el triunfo de él para el negocio no es lo bueno todo en la vida es el tiempo correcto nosotros los cristianos decimos el tiempo de Dios es correcto el tiempo de la lucha libre no lo puede decidir un promotor o promotores o productores o creativos por simplemente que le dan la gana es esto factible sacrificar a Miro es lo correcto o vamos a convertirlo en ese toro de Bulgaria que destroza a todo el mundo hasta que llegue el momento y Sammy le quita el título yo no tengo problema en eso pero no ahora no ahora es como tener el el mejor steak el mejor bistec y tienes que cocinarlo 30 minutos y lo sacas a los 15 minutos ya Hugo metió la comparación de comida en algo de lucha si la metí la metí wow tremendo luchador desperdiciado para subir a Sammy Guevara y no es bueno para el negocio porque no es lo lógico no es el momento y no creo que ayuda en nada que dice nuestra gente vamos rápido con esto José Leduc Hugo saludo desde Orlando un mediocre show enterraron a Miro that's right Tony Khan my buddies I love you Cody and you know that I do Young Bucks Kenny our mega champion Jericho what a horrible creative decision there's already a bull from Bulgaria made ex-Ruzov your product is brand new just a little picture in the whole wrestling world and yet you decide to put an unknown good talent that we use very good in triple A Sammy Guevara I love Sammy but it wasn't his time and it wasn't good for the brand of AW no way and just after that just check what the fans are saying forget about what he would say just check it out Walter Abraham hoy fue un pésimo show English Foundation today was a horrible show that's what the fans are saying about AW John Ponce no vi AW estaba ocupado con la hermana de Mike Dagger de hecho Dave Melsey me puso cinco estrellas John gracias por hacerme reír necesitaba 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 reírme Jerry López hola saludos de Guatemala te conozco desde que decías fuego fuego llaman los bomberos el canal 7 de Guatemala hace mucho tiempo y estés pendiente tengo una campaña que no se dio por el COVID y quiero estar cuatro días predicando en Guatemala y espero un momento llevarte una cartelera tremenda Guatemala también tiempo el tiempo Waldemar Brito a mí me pareció un buen Dynamite Neil Rod dice un 6 puntuación para EW Ángel Gabriel Tejada triple A no es nada comparación de EW Hugo vive oye pero yo no sé si tú te das cuenta de lo que tú estás hablando una de las empresas con 29 triple manía y si tú miras el rating el rating del programa de televisión mucho más grande el rating en TV Azteca solamente de triple A así que tú tienes que chequear cuando tú haces esas comparaciones de que tienen un roster multimillonario mejor que triple A sí pero en cuanto a comparación de empresas e idólicos recién están haciendo y mira el campeón de triple A es Kenny Omega los campeones mundiales son los Lucha Brothers y tenemos talentos como Laredo Key hijo del vikingo Octagon Junior las tóxicas tenemos a Maravilla a Flammer a Hiedra tenemos Lady Shani tenemos una de las mejores del mundo Fabi Apache oye te puedo mencionar un montón de talentos ahí o sea no triple A además tenemos el negocio con Marvel y lo que es Disney Plus con los héroes superhéroes de la marca de ellos creándose en triple A en este momento y lo que viene o sea que mira yo te hablo siempre con la verdad Marcos Winchester miro el Roman Reigns con talento entiendo lo que quieres decir pero Roman Reigns también tiene talento pero si entendí lo que quieres decir Christopher Heredia miro se va al panorama del título mundial oye entonces para ir al título mundial lo entierras con un jovencito que nadie conoce así lo llevas o sea lo entierra para después subirlo ¿es eso lógico? Fox Severy según lo que plantea Omega debería ser campeón por 10 años no ¿eso es negocio? no creo que depender solo de un luchador para su calidad en el rinco su construcción no le da crecimiento es un monopolio sí pero si tu empresa no la conoce nadie y ya tienes a Matt Hardy tienes a a un ex-Rusev a a Miro tienes a Daniel Bryan tienes a CM Punk y así mencionamos a un ex-Din Ambrose a McFly vete con ellos vete con ellos Kenny Omega es un buen campeón pero aún si es un buen campeón yo aquí he hablado de él y él es el mega campeón de nosotros que no tiene la la fama de obviamente un Roman Reigns que domina la marca de la plataforma mundial o sea esa es la manera esa es la manera de tu pensar en los negocios Freddy Torres si estás leyendo nada más lo que lo que le conviene no yo te leo ahora no te puedo leer todo no te puedo leer todo Far Fer Hamed Hugo nunca te has metido de docente saludos Tafan Miguel Reyes hola Hugo no crees que IW está saturado de tanto luchador lo digo por los stables el problema no es que estés saturado el problema es que hay que darle tiempo a que estos jóvenes talentos suban sin sacrificar los nombres que ya tú conoces para subir rating o sea en esa lista tengo que incluir a un Chris Jericho si tú me dices a mí que vas a derrotar a Kenny Omega con un Chris Jericho yo no tengo ningún problema en que Kenny Omega pierda el título con Chris Jericho porque es un nombre conocido es leyenda pero si tú vas a hacer que Kenny Omega pierda el título vamos a ponerle el nombre de un MJF Darby Allin o algo así o sea luchadores jóvenes que tienen un futuro inmenso pero no es bueno para el negocio para la marca de ellos eso es lo que te quiero decir yo no estoy insinuando de que Kenny Omega tiene que quedarse como el campeón si tú tienes que cambiar el título es para que mejore la marca ese es el negocio Marcel dice me gustó este IW buena como siempre Jimmy o JM Marvin la historia de AAA será más que la IW sí pero la actualidad de AAA es mejor es mejor que IW ok porque estamos hablando estamos hablando de dos cosas diferentes yo acabo de señalar si vamos a ver el roster en cuanto a los contratos millonarios que tiene IW pues nosotros en AAA no lo podemos tocar pero en cuanto al rating que estamos hablando nosotros solamente mirando el rating no te cuento multimedios no te cuento space no te cuento repeticiones te cuento solamente el de TV Azteca y con un trabajo horrible de narración en español para la marca de nosotros AAA con los narradores de TV Azteca y aún así es mejor puntuación que lo de IW y la el tiempo o sea más de 29 años como empresa y que el actual campeón el mega campeón es Kenny Omega y los campeones mundiales en pareja son las luchas brothers te estamos hablando de Carioen Cross de donde salió de allá Sammy Guevara no sale de allá o sea chequea bien todo esto y tenemos tremendas luchadoras tremendas y una historia tremenda con las tóxicas o sea estamos haciendo cosas buenas claro no tenemos el contrato de multimillones como tiene IW eso es verdad pero en cuanto a lo que es este ratings todavía IW no está en un punto sólido no lo está Marco Figueroa Carrasco Hugo esa marca AAA no se puede comparar a las críticas semana a semana en este momento AAA tiene algo de visibilidad por lo que hacen los peleadores de Hidrolo en ella no por su talento totalmente equivocado son más de 29 años marcas del Consejo Mundial de Lucha aún el Consejo Mundial de Lucha en su peor momento en este momento es el Consejo Mundial de Lucha y AAA es la empresa número uno de México y tiene talento los Lucha Brothers no eran de AEW son de AAA y están en AEW al igual que te puedo decir de tener a Kenny Mega como campeón no es nuestro luchador pero está en la marca de nosotros como campeón y ahí hay otros luchadores que están en el W mira muy buena calidad pero aquí no estamos comparando las nóminas gigantescas que tiene AEW estoy hablando solamente a nivel de ratings todavía aún sin estos contratos millonarios AAA es más fuerte en los ratings eso es la verdad José Luis James le dice W2.0 los miércoles por la noche Iván Ferruzola Hugo quieres al joven Billy Gunn de campeón oye no sé si tú entendiste mi punto es que no sea solamente porque es un nombre de un XW sino que que tenga lo suficiente en la actualidad para ser la estrella principal de la empresa por eso cité a un cité a un Chris Jericho y yo no tendría problema que Jericho le ganara el título es más si no hubiera sido la masacre de esta noche que fue perder contra Sammy Guevara yo no hubiera tenido problema que un Miro le ganara a un Kenny Omega es más no hubiera tenido problema que un Matt Hardy le ganara a Kenny Omega porque pienso en negocio pienso en ratings en caras conocidas en caras que si tú estás en otro lugar digas wow me gusta lo que está haciendo IW pero la gente se niega a entender que la mayoría de las personas todavía no saben que IW existe porque para el globo terráqueo para la mayoría del globo terráqueo Dolly Dolly es lucha nada más nada más o sea tú tienes que sincerarte y si tú entiendes eso entonces puedes trabajar para levantar tu marca si sigues soñando con pajaritos preñados no vas a llegar a entender al público ni entender este difícil negocio de la lucha déjame ver quién más Lionel Neira Andrade Sammy es el futuro de IW de la pelea salieron los dos bien parados este feo tiene que continuar Lionel es horrible para el negocio horrible porque tú tienes que ir con ya el que ya está hecho y Miro ya está hecho Sammy puede esperar el jovencito lo puedes ir subiendo esta noche esta noche primero Miro debió haber retenido el título primero segundo algo grande tenía que pasar después de que retuviera el título Miro era el homenaje a Brody Lee esa parte lo hicieron bien y de hecho por eso es que estábamos programados para cubrir es más te voy a decir algo estoy en vivo porque yo le pedí a mi socio y a mi reportero Michael que me dejaran ir en vivo porque no lo ameritaba ellos no querían que fuera yo en vivo porque para nuestra marca para Lucha Libre Online esto no no convenía ustedes saben que no hicimos el reporte de Smackdown la semana pasada porque estaba flojo y ese Smackdown y mi socio me dijo y mi reportero no amerita que te vayas en vivo de momento veo el desastre estaba a punto de estar de acuerdo ya con ellos ok no me voy en vivo pero veo el desastre que le quitan el título al que es conocido primero y sin ofender a Sammy yo te soy transparente te soy sincero mi socio y el presidente de Lucha Libre Online que es el que toma las decisiones principales yo una que otra a mi me gusta ser gente de equipo y ellos conocen de esto y ellos son los que me guían y es rara la vez que digo no yo quiero irme en vivo ya no yo quiero irme en vivo y veo de momento los minutos finales y veo que Sammy Guevara primero que riesgo el tope bala de cañón boom 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 bala de cañón por encima del poste te rebalas un poquito te partes la M Sammy Guevara le quedó tremendo y y por poco se lastiman los dos y de hecho en una caída Miro yo creo que se golpeó en la área de los cuadriceps ah pero con todo y eso cuando pierde el título yo rápido le doy un mensaje a a mi socio Javier y es el presidente de 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 y que con usted y él te lo puede decir muy pocas veces yo me voy en contra de mi equipo muy porque entiendo que somos un equipo y ellos mira Javier llevan esto sobre 19 años con 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 esto y usualmente no no estoy en desacuerdo con él porque él sabe de esto y cada quien tiene que saber y no mira no íbamos a hacer el reporte es tan malo el show pero y yo le dije es el tributo a Brody Lee y lo estaba peleando con él por lo menos déjame ir en vivo porque es el tributo a Brody Lee y luego pasó el desastre y le digo ahora sí tienes que dejarme ir porque es que alguien tiene que hablarlo porque es que están acostumbrando al público a que vean el grito del público y el que no sabe de luchar se lo come yeah yeah ganó el Spanish Gun pero ganó Sammy va a ser bueno y tiene con qué si controla sus emociones y no se mete en lío fuera Sammy va a ser una estrella al igual que el JF pero no es su tiempo hoy tenías que irte con el toro de Bulgaria Miro y no solamente eso tenías que haber disparado algo grande en ese momento y mira me callo ahí esa es la historia esa es la historia déjame ver Tuffman Raúl Álvarez Hugo ¿será posible ver a The Finn o Bray Wyatt en AW? no te voy a hablar de eso porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Rod Smith AW debería llamarse Raw 2.0 yes Rod Smith estoy de acuerdo contigo AW esta noche se unió a la mediocridad creativa de WWE siendo el producto joven que la gente tiene esperanza y yo creo que lo van a hacer así como digo que Vince va a enderezar su barco yo creo que AW va a enderezar el suyo también porque no está tan enterrado es un producto nuevo es fácil o sea que es como es como que de momento están nadando contra la corriente pero la corriente todavía no está tan fuerte y van y van y van a hacerlo pero tienen que cambiar estas noches así tienen que cambiar y te hablo te hablo sincero ve a los ratings aquí ya casi no hablamos de ratings ve a a a a a a lo de Rampage los viernes horrible los ratings de AW háblame tú de 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 ratings por eso es que aunque Vince pelee conmigo por lo que yo hablo de Raw no puede porque yo les voy a los ratings horrible horrible te voy con la verdad siempre y los comentarios de ustedes a veces hay tres mil y pico de comentarios esa es la realidad keber martínez hugo yo creo que ya es momento de que ni omega pierda su título pero con una super estrella ya reconocida que leve el campeonato de AW a una gran altura keber estoy de acuerdo contigo pero no creo que sea necesario que lo pierda hoy pero si creo que se debe ir preparando y estoy de acuerdo contigo que sea con una gran estrella que si Kenny Omega dejó el título aquí que esta super estrella venga boom lo lleve a otro a otro nivel yes yo no estoy en nada en contra que un campeón sea destronado si lo vas a hacer para mejorar tu producto pero si lo vas a hacer como esta noche darle a un Sammy Guevara que es bueno y fue una de nuestras estrellas the Spanish God is good pero no para ganarle a Miro y si tu chequeas la mayoría de los comentarios de esta noche vas a chequear la verdad yo te hablo con la lógica del negocio te hablo con el negocio ellos estaban buscando un cheap up yeah la gente gritando bueno según ellos el final pero cuando se apagan los aplausos que lograste hacer para tu marca en el fútbol americano es el coach analizando el juego como su equipo la ofensiva logró mover el balón y sabes como tu lo sabes cuantos first downs tu logras porque puedes matarte con el otro y todo y todo el otro pero si no avanzas la bola no avanzas hacia el territorio enemigo si no haces las 10 yardas para el first down y en este caso lucha libre si no haces lo correcto para el rating subir no haz movi la bola y esta noche para mi AEW no solamente fracasó en dar un mejor show en el tributo a Broderley el tributo le quedó padrísimo y gracias AEW por ese tributo gracias tributo super excelente el programa horrible final Miro perdiendo un ex Rusev el toro de Bulgaria perdiendo contra un jovencito que es bueno pero que le queda mucho por recorrer y es bueno que se foguee más Sammy Guevara quien lo conoce y ahí está el problema le pasó a NXT con WWE se creyeron ellos mismos Triple H que era el monstruo por los NXT takeovers y un día el propio dueño dijo yo no veo NXT solamente veo takeovers y yo levanté la mano porque lo había dicho eso yo y mucha gente me criticaron el propio dueño de la empresa lo dijo y la realidad tarde o temprano se sabe NXT no pudo detener a AEW un AEW débil todavía no tenía las figuras ahora que tienen ahora ahora yo te digo la verdad AEW es una alternativa buenísima con todo lo que te estoy diciendo pero está pasando lo mismo que WWE tienen el roster pero no saben qué hacer con el roster no saben y el fanático que no sabe de lucha esta noche yes me lo perdió ganó Sammy Guevara viste el tope vale el cañón brutal y todo lo demás ok pero moviste la bola subiste el ratings es esto una noticia que acapara la atención es esto Roman Reigns pierde el título a las 11 de la noche a las 11 y 10 estrending mundial ¿por qué? ¿por quién es él? ¿y qué ha perdido? pero para llegar ahí tienes que crear una plataforma de que tú digas ahora sí puedo arriesgarme en esto ahora sí puedo arriesgarme en esto y muy pocos se atreven a hablarte así Kenny Omega es mi campeón Kenny Omega es el campeón de triple A AEW es nuestra alianza no sé si tú me entiendes hablar yo así no se supone que yo lo haga porque soy un hombre de negocio pero ante todo les prometí a ustedes que en lucha libre online no nos casamos con nadie vamos a decirte la verdad y me ha costado oye oh sí me ha costado decir la verdad te va a costar pero solamente la verdad te hará libre ¿dónde yo he leído eso? tiene que ser en algún lugar interesante déjame ver quién más Jenner Omar ya no sabes tus empresas de mentor no suben del nivel wow pues entonces para no sabes lo que estás hablando porque triple A está pasando por su mejor momento hemos hecho unos cambios tremendos nuestro jefe creativo es Conan estamos teniendo éxito tremendo antes del COVID metimos sobre 8000 personas en Bogotá y habían ya fechas y lo vamos a lograr lo vamos a lograr el producto sigue mejorando y parte de lo que yo narro es la buena lucha ha regresado a triple A te digo la verdad narrándola yo digo eso la buena lucha ha regresado a triple A en mi propia narración de nuestra empresa y aquí públicamente te digo que el producto de nosotros triple A en TV Azteca tiene mejor rating que IDOLIO pero tiene pésimos narradores y es mi empresa yo no sé si tú entiendes lo que Hugo te está hablando yo te voy a decir la verdad y créeme que me ha costado esto me ha costado mucho dinero pero yo no le voy a besar el trasero a nadie y fallarles a ustedes en Lucha Libre Online por eso es que somos de las cuatro páginas más grandes en el mundo y el mes pasado más de 30 millones de fanáticos tuvimos ese alcance de 30 millones y tenemos en nuestra plataforma sobre un millón 400 mil seguidores sin contar mis propias páginas a Tangana para Cristo Hugo Tangana Sabinovich Hugo Sabinovich y mi página de Chile Wrestling Superstar te voy a decir la verdad y me ha costado y me va a seguir costando pero Lucha Libre Online prometió y lo cumple por eso que yo le digo los fanáticos de Lucha Libre Online son restantes y me encanta que me resten y yo le echo a los fanáticos de nosotros de Lucha Libre Online a cualquier otra página claro tenemos alianzas tenemos 60 alianzas y muchos de ellos nos siguen a nosotros y ha cambiado el panorama ha cambiado el panorama pero yo le echo a un fanático a una fanática de Lucha Libre Online se lo he hecho a cualquiera a cualquiera aquí uno que otro hater o gente odiosa se une a nosotros la mayoría son gente apasionada por la lucha que no odian la lucha que no se visten o se disfrazan como fanáticos para estar criticando todo el tiempo y para estar insultando a los luchadores y quizás nunca en su vida van a gastar en comprar un accesorio una playera algo que ayude a una empresa o que dé un porcentaje de eso a un luchador y van a hablar y van a gritar y todo pero que bueno que aquí en Lucha Libre Online tus comentarios los leemos los leemos quien más oye este es Mike Dagger oye Mike Dagger dijo pelo de mapo wow oye Mike tú estás causando problemas aún en mi en mi en mi reporte estás brutal Mike a la gente también se enoja porque yo defiendo a Mike yo no defiendo a Mike es uno de nuestros reporteros es la sangre joven y eso quizás en un momento dado voy a tener que sentarme sin censura para hablar con Mike Dagger creo que se está acercando ese momento está llegando Nicolás Rifarachi ¿dónde está Andrade? que bueno que bueno porque te das cuenta que hay un roster tremendo y tú me preguntas ¿dónde está Andrade? ¿ves? que es WWE tener un mejor elenco y tú te preguntas ¿dónde está él? ¿dónde está el otro? hoy AEW se unió a a a la horripilante edificación creativa horrible horrible esta noche Rolando Mora Malakai Black debe vencer a Kenny Omega no no en este momento porque recién con las victorias que Cody Rhodes se sacrifica para que Malakai Black gane y eso me gustó que uno de los jefes grandes perdiera con él hay que construirlo un poco más porque lo que pasa es que WWE no estaba fuerte entonces no solamente que traigas un hombre de WWE es que tienen que revivirlo y se está haciendo un buen trabajo en AEW y gracias a Cody dos victorias ninguna excusa bien hecha no estoy casado con la primera parte del nombre de Malakai pero ya ya está ahí creo que y no puedo saltar más parte creativa ahí pero creo que hay algo tenebroso que necesita Malakai Black para llevar su imagen a otro mundo y en un momento dado no tendría yo ningún problema que le ganara a Kenny Omega pero él en este momento no tiene mucha relevancia ¿por qué? porque es que cuando él vino de allá estaba destrozado enterrado enterrado y lo que salvo a Miro es que después de la historia horrible de la boda de Lana y todo lo demás estuvo un tiempo tan grande fuera que la gente lo quería ver de nuevo y de momento lo vieron en AEW que por cierto al principio no fue lo mejor creativo con él pero yo creo que Miro está listo para ser ese toro destructor de Bulgaria y Pito Pérez Hugo habla de Seth Rollins ahorcando a Vince por el final de Hell in a Cell Pito yo te hablo de cosas que sean la historia real y y que puedan ser de beneficio para nuestro público Ricardo Rangel el único que debe quitar el campeonato de Kenny es la mamá de Mike Dagger Mike ni tu mami se salvó o sea que ya estás escalando Tampa Héctor Javier Cuellar Ramos para mí la lucha de ir mi pasión muchas gracias así que mira te revelo la historia no íbamos a ir en vivo porque este programa no lo ameritaba y yo dije oye es que el homenaje a Brody Lee pero aún con el homenaje estaba horrible y de momento suddenly AEW se convierte en WWE en los pésimos creativos para terminar un show y le dan el título a Sammy Guevara Cheap Hit Cheap Pop o sea algo barato de ganarse un aplauso de que el sitio se vea contento al final y desperdiciaron la oportunidad de que Miro por poquito el Spanish God ganara y de momento cayera en las garras de Miro y que Miro lo retuviera pero que no lo soltara no lo soltara te doy la parte creativa y trajeran la camilla botando espuma botando sangre y cuando parece que el toro de Bulgaria la cara así botando como saliva en close up completo y sonaba una música y sabes quien aparecía tenía que ver con el tributo de de y hubiera sido brutal 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 y si no él alguien parecido pero esta noche no era bueno para el negocio que ganó la y te dije parte de una historia eso es creativo eso es aprovechar el momento donde la gente ha visto este éxodo de Daniel Bryan de otros luchadores desperdiciaron el momento y te dije la verdad lo que pasa en la parte creativa de Lucha Libre Online te la revelo el jefe de Lucha Libre Online mi socio el presidente de Lucha Libre Online me dijo no ameritas que vayas en vivo y no lo hicimos el viernes pasado en Smackdown no lo hicimos nos fuimos en vivo en Rampage porque es la primera lucha de siempre hoy no íbamos a ir en vivo y yo estaba triste porque era el tributo a Brody Lee y yo quería decir thank you Brody Lee y gracias a su familia también y gracias a IW porque se han comportado increíblemente con Brody Lee y su familia y el tributo les quedó en México dirían chido yo diría brutal macanudo pero al final chequéalo después y analiza lo que yo te dije otros te hablan de lucha yo hago lucha y vienen cosas grandes todavía y repito IW hoy la regó en lo creativo W y IW pésimo en este momento pero IW puede cambiar más rápido fácil fácil W le va a costar más pero sigo insistiendo Vince lo va a hacer me puedes encontrar en Cameo o Cameo.com para tu video hecho personalizado para ti puedo narrarte un cumpleaños lo que tú quieras quieres pelear con tu suegra metiste la pata con tu novio con tu novia me mandas el texto el video hecho para ti en Cameo.com me encuentras que Dios los bendiga de nuevo nuestras oraciones con la familia de Brody Lee y gracias a IW por el tributo Brody Lee lo del tributo excelente el resto not good for business esa es la verdad y no vamos a mentir que Dios te bendiga no tires la toalla lo mejor está por venir los rounds de campeonato ya aguantaste los 10 rounds que del 11 y el 12 cuádrate te van a dar como bandereta de culto pentecostal pero aguanta tú eres un campeón eres una campeona y salas peleando duro el 11 y viene el 12 brutal brutal no te rindas no te rindas Dios te bendiga dime los campeonatos